¡Chicas! ¿Qué tal? Bueno, es súper, súper temprano. Es súper temprano. Estoy de camino para un evento de Orgullosa en Los Ángeles. Estoy súper contenta. Va a ser en el Four Seasons. Y nada, pues me levanté súper temprano para arreglarme. Estoy a tiempo, que eso me encanta, poder llegar a tiempo a un evento. Bueno, y nada, el outfit de hoy me lo puse bien otoñal, que es así bien de otoño y colores así de otoño. Lo único que pues el material de la ropa pues es de otoño. Y tenía un poquito de miedo que haga calor, pero como es adentro en un establecimiento, no creo que pase problemas de calor. Y yo digo, y ahora mismo acá, donde yo estoy, la temperatura está bien agradable y está todo bien nublado. Eso quiere decir que no deja que los calorcitos del sol salgan. Y bueno, está bien buena la temperatura, dice acá en el carro que está en 76, que eso es maravilloso. Estoy bien contenta que vaya a reunirme con mis amiguitas otra vez. Y triste la vez porque no voy a estar con Brenda. Brenda tiene un pachangón que hacer, que se va a retirar con la familia, va a estar allá con la familia. Y nosotros pues nos vamos a perder reunidos con mi amada Brenda. Pero sin embargo pues va a estar Vicky, va a estar Claudia y mi adorada Cindy. Y me encanta reunirme con mis amigas porque como vivo lejos de ellas. Este, cuando tenemos estos periquecitos pues me encanta. Aunque nosotras nos reunimos varias veces, Cindy y Brenda nos reunimos varias veces. Aunque ustedes no lo vean en videos y nada de eso porque nuestra amistad es genuina. No es cuestión de que hay para que digan que andamos juntas o que sé o que no. Nada que ver, nosotras nos reunimos. Igual que con mi amiga Alexandra Monserrat nos reunimos. Aunque ustedes no vean evidencia. Pero sí pachangueamos un montón. La pasamos cool, la pasamos cool. Y pues nada, dejé a mi familia. Pero este evento termina temprano, que termine. Me voy a disfrutar el sábado con mi familia. Los dejé allá jugando Minecraft y desayunando. Y Adriancito se quedó llorando y llorando. Eso a mí me parte el alma que ustedes no se imaginan. Mira a mi chiquitín llorando y me hacía así. Ay, está lindo mi muñudo. Porque ahora se le está poniendo el pelo rizo, rizo, rizo. Y cool porque todos nuestros hijos tienen el pelo rizo. Alejandro tiene el pelo straight. Pero ninguno de nuestros hijos ha salido así. Creíamos que Adrián iba a ser el único. Y estábamos como que wow, el único. Nada, nada que ver. Ya sus raíces salieron. Y nada, seguimos aquí chicas. Vamos a ver cómo sigue este vlog. Así que acompáñame hasta el final. Nenos, por fin, después de casi dos horas de camino. No, fueron como una hora y cuarenta minutos. Ya estamos en Beverly Hills. Tengo hambre. Me empezó el estómago a hacer... Algo quiere hablar ahí adentro. Y creo que hace hambre. ¡Oh, me hice la uña! Me la hice. Me la hice. Yo solita. So, ya estoy completa. Y... Nada, estas son cositas que van para mi tienda. Miren esta qué linda. Esta me encantó. Esta todavía no está en la tienda. Porque el distribuidor me lo mandó para probar. Si me gustaba. Pero sí iba a ir. Porque me encantó. Y unas cositas aquí para el brazo. Así bien bohemia. Bien de moda. Toda la cosa. Ah, pues sí. Pues sí. Hablé con Cindy. Dentro de media milla. Tome una pequeña. Ay, Siri. Pero... Estoy hablando. Estoy hablando. Mujer, cállate. Mira. Mujeres, pues sí. Hablé con Cindy. Está de camino. Nos vemos ya mismito. Llego en unos siete minutos al hotel Four Seasons. Yo no he ido al Four Seasons de aquí. Pero... El de Las Vegas sí fui. Y... Oh, my Lord. Oh, my God. Increíble. Ese hotel. Increíble. Increíble. Nada. Vamos a seguir. Pues ya llegué al Four Seasons. Y como les dije, no me decepciona. Está... Precioso. Ya dejé la guagua en el parking. Y vamos al evento. Que se supone... Que sea por aquí. Vamos a ver. Estamos aquí en el área de... Y ya se presentaron, nos saludaron, la familia de orgullosa. Miren, miren, miren. Miren, miren, mi platito tenía... Mi nombre. Inspiran orgullo. Y está bien bonita el evento que vamos a compartir entre chicas. Puras chicas. No, estos chicos. Y conocemos casi a todas. Por eso vemos como que el ambiente está bien rico. Está bien bueno. Con la familia de Latina Vlogger. Así que acompáñanos a seguir este vlog como se va. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esas letras. ¿Qué dicen chicas? Porque no entiendo. Pinte también. Pinte también porque mira los colores. Y siempre se pintan oscuros. Hay no hay güera ni colorada ni nada. Miren las cositas. Las frituras. Y aquí chicas, ¿me dicen qué dicen? ¡Ja, ja, ja! Estas buenas? ¿Estas buenas? ¿Estas buenas? Mira que bonito es eso Que bonito Aquí las pestañas De J con una crema dentro Mira Como pueden ver ya llegue a mi casa hace rato Hola chicas Hola chicas Hola chicas Y nada Se me va a la luz Voy a ponerme aquí para que me puedan ver ¿Quieres la ley? Your tone is blue ¿Eh? Entonces Disfruté con mis chicos y mi familia un buen rato Por eso llegue y no les grabé No les dije nada en el video Entonces me cambié Estoy super cansada Pero ustedes no se imaginan que tan cansada estoy Y adivinen que Voy para el gym Lo que quiero es dormir pero nada Voy porque lo necesito, necesito ir Me siento muy fofa Fuera de forma con Barriga grande Y pues uno tiene que ponerle su parte Hay que hacer sacrificios Y Alejandro dijo me voy para el gym Él siempre va todas las semanas Yo fui la que me quité Y dije Ay yo voy contigo Y él me dice Estas muy cansada Y yo Ay yo voy contigo Así que Aquí voy Con todos Los niños Mi amor hermosa No? Ok, no quiere Mira muñeco Mira muñeco de mamá Adrián Adrián Tú has crecido en este gimnasio Adrián Adrián ¿Qué haces, baby? Viendo a rillar en la tele Estoy en tu medio Ahora sí Ay ¿Por qué tú me sacas un pulmón así? Hay que salir Ay Estoy sucia pa' Me voy a bañar A bañar ¿Qué era ahora? Ay Saga Te quiero como ver No te pierdas Ajá ¿Pues eso, baby? Estamos los dos bien cansados Estoy encima de algo No puedo Lo hice más que tú Sí Sí, pero tú sabes que vas a hacer el ejercicio hasta el punto Que estás a punto de vomitar No quiero saber ¿Quiero dolor aquí? No, aquí No, aquí No, aquí Me duele todo el cuerpo Pero Me voy a bañar Gracias por vernos hasta aquí Otra vez, gracias por tolerar mi grosería y... Tú... Tú... Actitud de... Sarcástico Bendito Ya, pero ya muchas están captando mi actitud sarcástica en el... A veces no los comentarios dicen No, mi hija está siendo sarcástico Y yo voy a jajaja Ya te conocen Ajá, ya me conocen Bopi, ¿estás cansado? ¿Qué tú crees? Te está saliendo la voz de los Mutol Habla, para escucharte otra vez Esa voz ronca que le salió En la noche Eso en la noche nomás Ay, tan lindo Mira, se está sonriendo Ay, Jay, mucho colorado Te amo, baby Escúchala ahí otra vez ¿Otra vez? No ¿Qué hace Jay Jay aquí? Jay 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 Jay, go to sleep ¿Qué estás haciendo aquí? No te tickle a mí Mami, ¿Quieres ganarte 10 pesos rápido? No, no quiero Adivinándome tu video la última vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Tienes que olerlo Tienes que olerlo Ape, la cámara se va a caer Qué asqueroso es ¿Qué? ¿Qué? Jay está aquí Tú no lo mandaste a dormir Está bien Está bien, mira Te doy 20, se adivino dónde estuvo mi video la última vez No, en tu cara Estaba en tu cara, así que no tiene nada No, no, antes de la cara, antes de la cara No está, huele, pero huélelo No, te lo pasaste por la cara, así que quiere decir que no tiene nada ¿Qué? Tú sabes Sabes, nosotros los hombres no le importa Papi, estás hablando bien ronco Parece locutor Sí, vamos a seguir poniendo la cámara en la cara Sí, es para que vean tu tani No, ya, ya está Pantámonos Se fue una uña Pinchó una uña ¿Qué? Me duele Oh, mi Dios Tú tenías que decirme, estoy desculpa No Sí, soy de mi búbú ¿Por qué? Si no te dejaste de meter el dedo en el roto de la oreja Qué asco ¿Por qué te ayudas a dar? ¿Qué asco? No ¿Qué asco? No Me rompió una uña, yo que me hice esta ayer Y el traje me pintó las uñas de rojo ¿Yo ya está duro? Bueno, buena noche